Benjamin Franklin, prom, raza mundial record Peñalolén in the house, eh, pa' que cierren la mouth Walking on the street, a Maxis Ford Fumando al manso beat, porque así soy Vivo en it for speed, porque el oye soy Yo soy el fucking Andy de Tue Toto Walking on the street, a Maxis Ford Fumando al manso beat, porque así soy Vivo en it for speed, porque el oye soy Yo soy el fucking Andy de Tue Toto Caminando solo y no soy el Han Mis vicios controlo, pero no soy fan Alfeteo los rappers fake, porque soy un can Me muevo todas sin pierna, I feel like that La guachea me miran y me dicen, damn Cargo flow y estilo, y eso que soy un fat Si el hip hop fuera un muro, yo soy fat can Grito fuck police, fuck Sebastián Walking on the street, a Maxis Ford Fumando al manso beat, porque así soy Vivo en it for speed, porque el oye soy Yo soy el fucking Andy de Tue Toto Toy Walking on the street, a Maxis Ford Fumando al manso beat, porque así soy Vivo en it for speed, porque el oye soy Yo soy el fucking Andy, yo soy el fucking Andy, boy ¡Suscríbete al canal!